A los bosques me interno yo A llorar mi soledad Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto Olvide el mal que me has hecho? Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás El tiempo es el mejor remedio Que cura todos los malos Y al mal pagó los de vuelta En los bosques del olvido Y al mal pagó los de vuelta En los bosques del olvido Si la distancia es olvidor También es fuerte recuerdo Cuando quedan huellas de amor Y tardan en cicatrizar Cuando quedan huellas de amor Y tardan en cicatrizar En la distancia te adoro más En la distancia te quiero más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Gracias, mi querida Azucena Gracias, ya le pago por haberme hecho ganar Venga, venga, quédese con nosotros Quédese con nosotros, Azucena querida Muchísimas gracias Yo creo que se merece El probado de su maestro